Dirigentes cívicos y otros ciudadanos potosinos irrumpieron el fin de semana en el cierre de campaña del MAS. Hubo enfrentamientos y heridas. Fueron armados con piedras, con palos, con dinamitas. Evo Morales, el movimiento del socialismo, ha pretendido hacer una fiesta en medio de una problemática. El presidente que durante tanto tiempo no puede llegar bien a un departamento, tiene que revisar su conducta y no la conducta de los que no lo dejan llegar. Las actitudes intolerantes, racistas, la agresión, los insultos, que en democracia no deberían ser una, si quiere usted, una muestra de la lucha política. Vamos a insistir en la abrogación porque es contraria a los intereses del departamento de Potosí. El movimiento al socialismo cerró el sábado su campaña electoral en la ciudad de Potosí en medio de enfrentamientos entre quienes acataban el paro indefinido y militantes del MAS. Como consecuencia existe un saldo de varios heridos. Se registró un intercambio de insultos y pedradas en el lugar donde se llevó a cabo la concentración del partido oficialista. La policía intervino y utilizó agentes químicos para dispersar a quienes se enfrentaron. Los disturbios se registraron mientras el presidente y candidato por el MAS daba su discurso por la ocasión. Cuando empezamos a exportar hermanas y hermanos, quiero decirles, es tan importante como hermanas y hermanos crece la economía. Hermanos, no se asusten. Tranquilos, hermanas y hermanos, no se preocupen. Esa es la derecha que no quiere la industrialización. Hasta el sábado el paro cívico potosino llevaba el sexto día exigiendo mayores regalías para el departamento por la explotación del litio. Hermanos, 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 no se molesten, se queden tranquilos. Saben, hermanas y hermanos, quiero que sepan, quieren provocar. No vamos a entrar a la provocación. Finalmente, el presidente abordó su helicóptero para dirigirse a Sucre, donde también el MAS cerró su campaña. Yo no entiendo hermanas y hermanos